Te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña que me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Con saña que me lograste enloquecer Y yo caí en la trampa ilusionada Por tu maldito amor No puedo confiar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu bendito amor Por tu maldito amor No puedo acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue corriendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Te juro que sí, señorita Ay, compadre, me duele hasta la médula ¿Usted me hizo este cariño? No chillen, no chillen, no chillen Ay, sí, ¿por qué no? Las lágrimas son para sacar las broncas No quiero que regreses nunca, ¿no? Prefiero la derrota entre mis manos Y si ayer tu nombre tanto provincia Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Esta madre aspira al revés No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor